Estamos de regreso con la información meteorológica, 33 grados cuando es la una con 34 minutos y el ambiente caluroso en el centro de la ciudad de Monterrey se está reportando una humedad de 37%, el viento continúa en calma, 1011 milibares es el registro de la presión atmosférica, máxima alrededor de los 35, solamente algunas nubes acompañan el cielo, descendiendo a 30 durante la noche, un día caluroso. Vamos a ver para los próximos días, mañana sábado y durante el fin de semana, el arribo del frente frío número 4 de la temporada, provocando algunas precipitaciones en forma de chubascos aislados y también acompañados de actividad eléctrica. Aún las temperaturas se van a mantener calurosas por la tarde, mínima de 22, máxima de 31 para mañana y después el domingo, alcanzando alrededor de los 33 grados centígrados, se mantiene el ambiente caluroso y tal vez bochornoso debido al desarrollo de las precipitaciones. Vemos que actualmente la tormenta tropical, perdón, olaza, es la que está provocando desprendimientos de nubosidad que internan a la región noroeste del país y provocan fuertes precipitaciones. Aunado a esto, alto oleaje, también algunos vientos importantes y la posibilidad de precipitación latente en toda la región noroeste del país y se extiende también hacia los estados de la Mesa Norte, incluyendo también a Coahuila con el desarrollo de algunas lluvias y próximamente aunado a esto también el arribo del frente frío número 4, estaría atrayendo inestabilidad con precipitaciones y algún ligero descenso también a las temperaturas. Vemos que hacia el centro del país continúa también la probabilidad de precipitación igualmente en el occidente, hacia el oriente, los estados del sur, del sureste, igualmente en la península de Yucatán debido al flujo de humedad de ambos litorales. Vemos que en Chihuahua esperamos alcanzar hoy una máxima de 31, el desarrollo de lluvias presentes, igualmente para Dallas, en Texas también el panorama de precipitaciones latente en toda la zona, en Macalá en medio nublado, máxima de 36, 32 para Saltillo, algunas nubes antes del arribo del frente frío al noreste, hoy muy soleado, 32 para Acapulco, igualmente para Veracruz. Vamos a ver hoy en Hermosillo también caluroso, medio nublado, la probabilidad de lluvia presente en San Antonio, precipitaciones también aunado a esta actividad eléctrica. Vemos que en la frontera también continúa caluroso el ambiente, 37 hoy para Laredo, Torreón máxima de 33, 32 para Mazatlán, más fresco hacia el centro del país. En el distrito de Suedera hay una temperatura templada de 23 grados centígrados, 31 para Tampico y 27 para Oaxaca. Los próximos días en Monterrey y su área metropolitana, a partir de lunes las temperaturas elevadas y el ambiente seco antes del arribo de un nuevo sistema frontal, 36 grados como máxima para lunes y para martes, descendiendo ligeramente para el miércoles con una temperatura todavía calurosa de 33 grados centígrados y las condiciones de cielo estables, y después el arribo de un nuevo frente frío va a estar trayendo consigo el descenso importante en las temperaturas por la mañana mínima de 14 y máxima de 22, mínima de 12 para el viernes también máxima de 22 y el cielo nublado con probabilidad de precipitación y alguna llovizna desarrollándose a partir del inicio del siguiente fin de semana. Vemos que actualmente la luna se encuentra en cuarto creciente y la próxima estará cambiando el domingo 4 de octubre a la 1 de la mañana con 10 minutos estaremos disfrutando de una hermosa luna llena. Vamos a continuar con más información interesante para usted aquí en las Noticias de la Tarde. Buen provecho.